Milagrosamente, ya puede entrar Rufy Uff, estoy resguardado de la lluvia se podría decir Estoy empapado con una hostia, en serio Y mi mochila es nuestra prueba de agua Pero espero que no se haya mojado el smoking Ni la máscara de Spiderman que tengo ahí Y bueno, por lo menos es el único pasajero Y bueno, sin problemas grabo aquí porque no hay nadie más Estoy en confianza así que puedo grabar lo que se me toque Pero bueno, la cuestión es sencilla Ya sigue lloviendo Sería una... sigue choviendo bastante Espero que la ciudad no sea harta la lluvia Porque la verdad aquí es diferente Si la ciudad lleva y aquí es muy diferente A veces puede llover a todo vapor ahí Pero por aquí nada